Capi, por aquí. Será un puñetero milagro si salimos de esta. Capi, por aquí. Será. Eso nos dará tiempo de sobra para prepararnos. Me sentiría mejor si fueras a ver cómo están, Capi. Asegúrate de que están listos, porque no hay margen de error. Si los muros caen, nosotros también. ¿Cuánto va a ayudar ese tren, eh? Prosperity necesita especialistas como los que teníamos en el tren. Están ahí fuera, lo sé. Solo tenemos que motivarles, darles una razón para tener esperanza. Sé que es mucho pedir con la que está cayendo, pero tú nunca nos has decepcionado y no creo que eso vaya a cambiar ahora. Haz lo que sabes hacer, Capi. Estamos reconstruyendo Prosperity como planeamos. Gracias a ti. Abby es un buen chico. Va algo rezagado, pero es increíblemente listo. Hasta ha conseguido montar un pequeño negocio de información. Si ves a los suyos por ahí, habla con ellos y te dirigirán a gente y lugares que podrían serte de ayuda. Aparte, si inviertes en Abby aquí, en casa, podrá proporcionarte valiosos mapas con los recursos del condado de Hope. ¡Qué alivio haber salido de esa mina de carbón! Gracias, Capi. Ese perro hace muy buen braz. Es una situación dura, pero me alegra estar con lo único que ha dado. Referiado a una auténtica joya, Kim. Deberíais estar orgullosos. Referiados a una auténtica joya, Kim. Referiados a una auténtica joya, Kim. Referiados a una auténtica joya, Kim. Todo tranquilo por ahora Pero pueden aparecer en cualquier momento Espero poder avisar a todo el mundo a tiempo Cuando lleguen los salteadores Perder no es una opción Aún nos quedan muchas luchas que libran Soy Gas Vuelve aquí ahora Un grupo de salteadores viene directo a por nosotros ¡Vuelve aquí! ¡No podemos arriesgar! ¡Guardad a ese puto perro! ¡Suscríbete! 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 ¡Ey! 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 ¡Ya vienen! ¡Haz que sufran! ¡Ey! 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 ¡Dios! ¡Se acercan en coche al muro oeste! ¡Ah! ¡Ah! ¡Joder! ¡Joder! ¡Ahora llegan en un vehículo! ¡Muro Norte! ¡Ay, señor! 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 ¡Gracias! 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 Han frenado un poco Comprobar la munición Curaos y preparaos para más ¡Está rematando! ¡Ataquemos! ¡Está fuera! ¡No a nadie! ¡Está! ¡Está justo debajo! ¡Cuidado! ¡Se acerca un helicóptero! ¡Suscríbete! ¡Está feliz! ¡Estoy herida! ¡He visto a alguien! ¡Hemos pasado los muros! ¡Estamos dentro! ¡Estoy herida! ¡Ahhh! ¡Suscríbete! ¡Perdemos señal! ¡Salgamos de aquí cagando heces! ¡Vamos! ¡Alguien me ayuda! ¡Mamá! 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 ¡Eh! ¡Eh! ¡Mírame! ¡Mírame! ¡Aquí! ¡Eh! ¡Eh! ¿Estás bien? ¿Estás herida? No, tranquila. ¿Y tú? Estoy bien. No sé. Haz lo que puedas. ¿Cómo está todo? Tenemos problemas. Ha muerto mucha gente. Los heridos están muy mal. Si vuelven las gemelas, no las pararemos. Pero no queda nadie. ¿Y ese grupo del norte? ¿El nuevo Edén? ¿Estás de coña? Los he visto actuar. Me atacaron en el campamento donde me retuvieron. Solo eran dos. Soportaron más balazos que un humano y se fueron al bosque. Decían que eran fantasmas. Pero yo sé lo que vi. Estaban puestos hasta las cejas. Necesitamos lo que están... Nos propones pedirle ayuda a Joseph Sid, quien aterrorizó y maltrató a nuestra familia en años. Eso fue hace tiempo. Después nos dejó en paz, mamá. Lo que ocurrió en pasado, pasado está. No te metas. Necesitamos ayuda. Recházala. Y se acabó. Pactar con el nuevo Edén es pactar con el diablo. No nos queda más remedio. Sea cual sea, ese secreto lo queremos. No nos queda otra. Ve a ver qué te dice ese Joseph. Yo pondré paz aquí. ¿Estás bien? ¿Te hizo daño? ¿El de la barba? Solo me ofrecía comida. Si vuelve alguna vez, avísanos a mamá o a mí. ¿Me oyes? Tengo hambre. Dijiste que buscásemos comida. Sí, pero nada de él. Ni siquiera comida. ¿Por qué? Porque le conocimos antes de que nacieras. E hizo cosas muy malas y daño, y daño a papá y a esta familia. Oye, si lo ves, huye lo más rápido que puedas. ¿Vale? Ahora entra, cielo. Tiene que aprender que no aceptamos ayuda de los santitos. Eh, hola. He sobrevivido. Y todavía estoy temblando, pero hay trabajo que hacer. ¿Amigo? ¡Hola! Ahora has cabreado a las gemelas. Vendrán a por ti. Los Rai nos ayudaron mucho, y aquí está el resultado. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.